Es un tema muy complicado que obviamente hacen falta años para ir estructurando el país. El último tema que me gustaría tratar contigo, que habíamos adelantado antes un poquito, que era la geología planetaria. Ahora mismo está muy de moda hablar de Marte y me gustaría preguntarte ¿por qué es tan importante para nosotros ahora mismo conocer Marte? Bueno, pues porque cuando el ser humano se plantea preguntas importantes, fundamentales, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, muchas veces esa respuesta no puede encontrarla directamente en la Tierra. ¿De dónde venimos? Pues ¿de dónde venimos? En nuestro planeta, para que nos hagamos una idea, una gran parte del registro rocoso de esos primeros millones de años de la Tierra ya no existen. Se han destruido por la erosión, por la tectónica de placas, etc. ¿Dónde tenemos que ir a buscar esos primeros momentos? Aunque sea en un lugar diferente y sean condiciones diferentes, pues vamos a planetas que pueden haber conservado ese registro. Uno de ellos, en este caso Marte. Aparte de eso, ¿por qué es importante conocer Marte? Porque podemos comparar cosas que han pasado en los dos planetas, por ejemplo a nivel climático, para comparar y probar nuestros modelos climáticos en un sitio y en otro. Porque quizá, no sé si nuestro futuro, pero nuestra condición de viajeros y de exploradores y de curiosos nos hace siempre empujar un poco más los límites de nuestra supervivencia y de nuestra burbuja, que en este caso es la Tierra, ir más allá, ¿no? Y por otro, por conocimiento en general, ¿no? Al final, se trata, para conocernos mejor a nosotros mismos, también tenemos que conocernos como un espejo, ¿no? Ver al otro y de intentar comprender qué nos hace diferentes y qué nos hace iguales, ¿no? Y esas son algunas de las cosas que se me ocurren en ese bote pronto de por qué hacer geología planetaria hoy en el siglo XXI. Claro. ¿Qué se está descubriendo, por ejemplo, ahora mismo en Marte? ¿Se ha descubierto alguna cosa que haya avanzado algo en las investigaciones? Bueno, para nosotros lo más sorprendente, Marte pensábamos que era un planeta totalmente frío y se ha descubierto que quizá en los últimos 50.000 años ha habido erupciones volcánicas, ¿no? Pensábamos que Marte estaba totalmente frío por dentro. Eso, por poner un ejemplo, hemos descubierto que ha habido grandes masas de agua, hemos descubierto que ha habido lagos, ríos, que ha habido precipitación en la superficie de Marte durante periodos muy prolongados de su historia, ¿no? Ahora nos falta ver si en todo ese tiempo del origen de Marte hasta que perdió el agua, si realmente en algún momento se pudo encender la chispa de la vida, ¿no? Que quizá también es una de las grandes preguntas que nos quedan por responder si estamos o si hemos en el sistema solar solos o si en algún momento hemos estado acompañados. Cuando digo acompañados digo de marcianos, obviamente hablo de vida primitiva, ¿no? Pero es una respuesta que también nos pondría en nuestro lugar, ¿no? Porque yo creo que es una de esas grandes preguntas, igual que la evolución, se considera que al ser humano lo puso en un puesto, lo arrancó del centro de la creación y lo puso en un lado, saber si de verdad apareció la vida en ese sistema solar y si esa respuesta fuera afirmativa también nos pondría de nuevo en una esquina, ¿no? Porque diríamos, bueno, es que no somos tan especiales. Y eso creo que es una respuesta importante. También que no hayamos descubierto formas de vida o que no las descubramos también es una respuesta, ¿no? Pero quizá no sea tan interesante. Claro. En tu opinión, la gran pregunta, ¿crees que estamos solos en el sistema solar? No sé qué decirte. Yo creo que la vida es muy tozuda. El sistema solar tiene sitios que son muy buenos para el origen de la vida. Sitios que se parecen mucho incluso a los lugares donde aparece la vida en la Tierra. Si me ocurre, por ejemplo, aparte de Marte, la superficie en los primeros 1.000, 1.500 millones de años, hoy en día sabemos que hay satélites del sistema solar en cuyo interior hay un océano de agua. Y sabemos que además dentro de ese océano de agua hay fenómenos volcánicos que son capaces de generar chimeneas hidrotermales. Y eso es el ambiente donde se formó, donde probablemente se originó la vida en nuestro planeta. Así que yo tengo todavía esa esperanza, ¿no? De que sí, pero también tengo una cosa mala. Y es que no sé si voy a llegar a ver eso porque son lugares muy difíciles de acceder, son cosas muy complicadas, pero bueno, yo siempre espero que la ciencia avance lo suficiente como para que me deje por lo menos saber si realmente estamos solos en el sistema solar. Por lo menos los alienígenas los descartamos, ¿no? A nivel guerra planetaria eso lo podemos descartar. Eso sí, eso sí, sin duda. Eso sí, eso sí, sin duda.